Pero hay gente que no se ha dado por enterado. Estamos en el aire, en serio. Hace media hora. Estoy seguro. Hace media hora que estamos en el aire. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que Olga prometió y cumplió y le hizo el bumper a Israel. Entonces, nosotros que nos guiamos por el bumper del rumbo de la tarde, Miguel y yo, nos contamos. Una pregunta, Leila. Nosotros somos los flojos de la tarde. ¿Por qué? Ay, porque después de nosotros vienen. ¿Quiénes son los que vienen? Los poderosos. Los poderosos. Nosotros somos los débiles. El hombre poderoso llegó ahí. La voz más poderosa. ¿Quién? Georgie Rodríguez. Georgie Rodríguez. Solamente yo lo invito. Georgie. Georgie y yo. Oiga. ¿Tú sabes cuál es el triste final de los poderosos? ¿Cuál? Triste final. Todos los poderosos en la historia. Gengis Khan. Hitler, Stalin, Franco, Trujillo. Pero no es el caso de Israel que viene con su consulta económica y financiera. Son dos términos diferentes, ¿verdad Israel? Israel, ¿económico es algo que congloba a financiero o al revés? ¿Cómo es el asunto Israel? Bueno, las finanzas dentro de la economía. De hecho, la política financiera son parte de la política económica de un país. Aunque con relativas diferencias. Pero entrando en materia, porque me queda poco tiempo, 35 minutos de media hora. Importante. Los combustibles no subieron. El gobierno publicó que asumió 251 millones de pesos. ¿A dónde llegaremos, Israel, si seguimos asumiendo ese costo? ¿A dónde podríamos llegar? Mira, la semana pasada el número concluyó en alrededor de 400 millones de pesos. El costo del alza de los combustibles que está asumiendo el gobierno. A la fecha, partiendo de cuando Luis Abinader tomó el poder, se estima alrededor de 2 mil millones de pesos los costos que ha asumido. Por ejemplo, en el mes de enero, durante dos semanas, el gobierno público que asumió, en un caso el 50% y en otro caso el 70% del aumento de los costos de los combustibles. Perdón, escúchame Israel, porque yo quiero, a mí me preocupa algo, como vivimos en tiempos de transparencia y todo aquí está mal, contratar tiene una serie de regulaciones, la ley 340, ta, 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 ta. ¿Le es dable, desde el punto de vista legal, a un mandatario o a un gobierno, asumir costos como eso? ¿Le es dable, desde el punto de vista estrictamente legal, tener esa discrecionalidad y no ajusta o define en ello algún tipo de, 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 proscripción a una norma? Mira, aunque soy abogado de mi segunda profesión, tengo que solicitar de a ti que me corrijas en alguna medida. Solamente en el único y exclusivo caso, de manera legal, el Estado Dominicano puede asumir el costo de los combustibles, así como otras decisiones que está tomando en un estado de emergencia. La ley 112-00, que fue aprobada en noviembre del año 2000, no establece ningún poder especial sobre ese tipo de decisiones que toma el presidente. Y claro, esta política es, este tipo de decisiones es de corte político, simplemente por agenciarse cierto nivel de popularidad o por reducir sus niveles de popularidad, o tratar de que algún nivel de impopularidad empiece a agenciarse en función de ese tipo de decisiones, que es una decisión definitivamente complicada. Me permite, cada vez que el gobierno, cada vez que el gobierno aduce que está asumiendo un gasto publicitario, un gasto tributario con el, congelando el precio de los combustibles, uno se pregunta, y lo mismo que dice Ramón Alburquerque, ¿cómo es posible que hoy en día estemos pagando el mismo precio con el barril a 63 dólares? ¿Estemos pagando los combustibles al mismo precio o quizás un poco más alto que cuando estaba por encima de los 100 dólares? El problema no es ese, el problema no es ese, el problema es que el gobierno también subsidia al sector empresarial 70 u 80 millones de galones de gasolina, que no pagan impuestos. Así es. Borra eso también. Ese es el problema. Mira, que no salga en el video, bórralo por favor. Que no, que no, entiende, que no pagan impuestos. Si el gobierno equilibrara y distribuyera el gasto, el gasto tributario de los combustibles en todo el espectro, entonces la gasolina tuviera probablemente a 110 o a 150. Mira, don Miguel, al margen de que necesariamente hay que establecer las diferencias en las tasas cambiarias, don Ramón Alburquerque tiene mucha razón en función de las variables que le han sido incluidas a la ley, a los reglamentos y a la norma. Realmente ha sido modificada y le han incluido una serie de, vamos a decir como son, costos que tenemos que pagar los consumidores al tema de los combustibles. Ahora bien, como usted bien dice, y aquí hay que hacer un pequeño periplo por todo lo que ha pasado en los últimos meses, ¿verdad? Por ejemplo, ese costo que está asumiendo el Estado Dominicano no está contemplado en el presupuesto. Eso es lo primero. Lo que sí está contemplado es lo que se va a hacer con el dinero producto de la recaudación en el tema de los combustibles, número uno. Y número dos, entonces, que por eso quiero hacer este periplo, definitivamente la decisión de Ito Bisonó en Industria y Comercio, que explicó de una manera sencilla la composición de la ley de combustibles y cuánto pagábamos de combustible. Al final concluyó diciendo que nosotros éramos dueños de la refinería y que en alguna medida el pueblo ganaba dinero con eso. Ahora bien, ese gasto que está asumiendo el Estado Dominicano, ese costo, tampoco forma parte de lo que en el mismo presupuesto se establece como gasto tributario, que para el año 2020 fue de alrededor de 238 mil millones de pesos. Ese es otro punto. Punto número tres o número cuatro. Sí, no he perdido el orden. Luis Abinader... Olvídate del orden, aquí nadie respete el orden. En febrero, el 27 de febrero del año, del 2021, habla en función a la posible modificación o al sometimiento de un anteproyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, de la ley 112-00. Y todo esto, ya de manera general, en el marco de un problema fiscal que República Dominicana tiene. Desde el punto de vista de la caída de las recaudaciones y del fortalecimiento fiscal y el fortalecimiento tributario en función de aumentar la tasa de presión tributaria, mejorar la recaudación y posteriormente ser más eficiente en el tema de los gastos. Ahora, y a usted nos gusta que yo use algunos términos que voy a usar, voy a tratar de ayudarlo. Resulta paradigmático y contraproducente que República Dominicana está compelida a realizar una revisión, un pacto fiscal, ponerse de acuerdo con todos los sectores económicos y sociales, para el fortalecimiento, vuelvo y repito, de las recaudaciones y un mejoramiento de la aplicación de esos gastos, para no redundar mucho. El pacto fiscal lo que procura es aumentar los ingresos del Estado. No solamente eso, también hay un proceso de revisión de los gastos, un fortalecimiento, como tú bien mencionas, de las recaudaciones, eliminar la corrupción. Eso es establecido en el artículo 36. Y distribuir las obligaciones tributarias más equitativamente. Así es, un equilibrio tributario. Entonces, resulta contraproducente que don Luis Abinader resulta paradigmático. Yo, a mí me gusta otro término para que la gente lo entienda. Para mí es irresponsable decir que va a someter un anteproyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, porque el solo hecho del escenario que él utilizó para publicarla, supone que esa reforma es tendente a la baja de los impuestos. Cuando sabemos que eso, lamentablemente, no va a pasar. ¿Cómo es eso? Espérate, espérate. No es así. Eso no va a pasar. Luis Abinader no va a reformar la ley de combustibles para que baje, señores. Eso no va a pasar. Todos esos ingresos... ¿Por qué, Israel? ¿Por qué? Por la situación... ¿Por qué parte de ese dinero se destina al pago de la deuda? Ya eso está comprometido. Hay que pagar la factura petrolera, hay que pagar la deuda, que fueron para lo que se crearon esas leyes especiales de impuestos indirectos a los consumidores. Entonces, mucha gente tal vez está viendo este programa y quizá empiece a tildarme en función de que no estoy hablando de algo que la gente quiere escuchar. Pero eso no va a pasar. Esto va a quedar aquí en la página de Rumba. Y cuando lo vean, van a decir que Israel siempre lo dijo. Pero si tú lo dices o dices lo que sí se quiere escuchar, ¿tú estarías siendo responsable? No, 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 no. Bueno, bueno. Si yo dijera que es posible... Dígalo lo que usted cree. Si yo dijera que es posible y profesional y técnicamente fuere posible, yo no estuviera diciendo. Pero no es posible, lamentablemente. Están oyendo los poderosos aquí. La ley, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que cada día parece más lejos, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. 01-2012, artículo 35. Exactamente. Solamente se ha alcanzado uno de esos tres grandes pactos. El resultado que tuvimos la semana pasada con el pacto eléctrico aleja a un millón de kilómetros de años luz la firma de un pacto fiscal. Aquí no nos pudimos poner en... Si no nos pudimos poner de acuerdo en el pacto eléctrico, y el presidente no fue capaz de decir ese día cuando se firmaba, decir, no, eso hay que aplazarlo hasta que lleguemos, hasta que se resuelvan los disensos, como dicen. Así es. Los 14 disensos que no se pudieron poner de acuerdo. El sector social se retiró y no lo firmó. De manera, pues, que hay un problema, y hay un problema de integración. Y olvidémonos del pacto fiscal. Aquí lo que va a haber son remiendos tributarios. Que es a lo que estamos acostumbrados, que por eso no se habla de eso. Porque genera una tasa de rechazo sumamente alta en la población. Cambiando un poquito ya de tema, Valentín. Para que tú cambies. No puedes exigir al gobierno que cargue con un costo político innecesario, porque si los remiendos han servido para que la República Dominicana mínimamente crezca y también se desarrolle, aun cuando les reniegan eso al anterior gobierno, bueno, yo también se lo reniego. De hecho, cualquier cosa, hasta que aparezca buena que hizo el anterior gobierno, yo también estoy en contra de eso y se niego. Pero si ha servido, tú no le puedes pedir a un gobierno que pretende granjearse el fervor y el favor popular que cambie de golpe y porrazo lo que le ha dado resultado a la República Dominicana y a sus gobiernos anteriores. ¿Pero eso es lo que están cambiando? Sí, pero a lo que yo estoy haciendo referencia, caballero, hermano y amigo, es a la parte relacionada... Caballero o compañero o amigo, ¿cuál de los tres? Porque tú como dirigente político, el compañero va adelante, ¿no? Bien, el hecho es que a lo que hago referencia es que no va a haber reforma de la ley de combustible tendente a la baja. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, los combustibles es una de las principales fuentes de recaudaciones del gobierno. Entonces, con eso quiero cerrar para que la gente esté claro, que no se hagan falsas expectativas al respecto de la modificación de esta ley, que vaya a ser tendente a la baja. Variables que no pueden ayudar, bueno, que las remesas se comporten como se comportaron el año pasado, que se estima que va a ser así y eso mantenga la tasa del dólar estable. Por otro lado, y no menos importante, que es una noticia que es bueno que la gente la sepa, porque el gobierno tiene problemas de comunicación. El Banco Central comunicó que hizo pública la oferta de 25 mil millones de pesos dominicanos, recursos FLD, o sea, fondos de liquidez rápida para las instituciones de intermediación financiera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es este instrumento? Es un instrumento que tienen los bancos centrales, poder que tienen, la Junta Monetaria autorizó la colocación de 25 mil millones de pesos a las instituciones de intermediación financiera, bancos comerciales, a una tasa preferencial de un 3%, con la finalidad de prestarlos al sector productivo nacional a una tasa no mayor de un 8%. Esta iniciativa es muy buena, pero reitero, tienen problemas de comunicación. A lo mejor no sé si ustedes se habían enterado, pero para que la gente lo sepa. Claro, o sea, salió. Porque el Banco Central tiene un buen sistema de comunicación. Sí, pero hay que darle seguimiento. Eso salió el martes, creo que fue, y ya eso no está en la mente de la gente. Valentín tiene una preocupación que tiene mucha gente en este país. Yo también la tengo. El problema es que, si vamos en la búsqueda, ¿por qué se ha dilatado tanto y hay tanta dificultad para encontrar el sendero de una reforma fiscal justa, equitativa? Porque el sistema tributario que existe en la República Dominicana es un sistema infame, que pone a la gente a pagar más de lo que tiene, a los pobres, a la clase media. Ya a los ricos los pone en igualdad en el pago de impuestos de los pobres. Es decir, el ITEBI, que es uno de los impuestos más regresivos. Lo que tú pagas el ITEBI, lo que nosotros pagamos el ITEBI, es un porcentaje más alto de nuestros ingresos que de los ingresos que pagan el ITEBI las personas de mayores, de más ricas del país. De mayor propiedad adquisitivo. ¿Por qué? Y el ITEBI, tiene que existir un ITEBI, pero no de un 18%. Pero aquí se debe pagar por el patrimonio, por lo que la gente tenga. Así es. Ese es el problema. Y para ser un sistema tributario justo, como el europeo y como el de los Estados Unidos, la gente tiene que pagar por lo que tiene. Incluso el Buffer, uno de los grandes millonarios de los Estados Unidos, se quejó el año pasado de que los ricos, que él pagaba muy poco impuesto. Así es. En función de la inmensa fortuna que tiene. Tal vez, el grabar el patrimonio, yo no esté tan de acuerdo con esa variable. Pero lo que tiene. Pero sí, pero sí grabar con el impuesto sobre la renta a quienes más dinero ingresen. No, pero los gastos superfluos. Desde el punto de vista, o no superfluos, vamos a ponerle selectivos al consumo. Pero desde el punto de vista de la equidad tributaria, definitivamente usted tiene mucha razón. El código tributario de la República Dominicana es un código muy inequilibrado, sumamente desequilibrado en función de la inmensa mayoría de países, e inclusive los países que han servido como referencia para las diferentes modificaciones que hemos tenido. Por ejemplo, Chile. Y el referente más cercano que al que aspiramos, los países desarrollados como Europa y Estados Unidos. Por poner un ejemplo. Y hay algo peor, Israel, que ustedes consiguieron que el delito tributario, fuera contenido en la modificación de la ley de lavado de activos como un delito precedente de la ley de lavado de activos. Que ha hecho, que ha hecho ahogar, literalmente, desde el punto de vista financiero, a cualquier empresa que sea perseguida por la defraudación fiscal. Porque las instituciones de financiamiento de la República Dominicana, si una persona tiene el calificativo de sindicado como proscriptor de la ley de lavado de activos, no puede acudir a financiamiento. No le prestan. No tiene la posibilidad de tener una cuenta bancaria. El principal motor motivador de la evasión tributaria son las altas tasas impositivas. Un 18% de mil pesos son 180. Si te ponen los impuestos un 10%, ¿tú no te vas a arriesgar? Exactamente. ¿Tú no te vas a arriesgar a que te cojan presos ni que te cierren una empresa? Y agregarle a eso que nosotros no tenemos ninguno de los problemas básicos resueltos. Y nosotros somos de los privilegiados, que vivimos en la zona metropolitana. Tenemos que comprar el agua. Tenemos que comprar el agua. Agenciarnos, comprar paneles solares. Tenemos que comprar plantas. Tenemos que hacer todo. Pagar vigilancia en donde vivimos. Mira, tú quieres... El gobierno quiere, o un gobierno quiere, comenzar a resolver un problema para un país pobre. Vamos a vivir como un país pobre. Y vamos a tener un gobierno de un país pobre. Los diputados y senadores, una exoneración por cada periodo constitucional de cuatro años y no dos. Y una exoneración de un carro de cuatro cilindros. No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Los que deben ser honoríficos. Deben ser honoríficos como eran los mexicanos hasta el otro día. Sí, sí, que sean honoríficos, don Miguel, porque son patriotas. Son patriotas. Pero también, pero vamos a ser realistas, Valentín. Lo estoy diciendo. Tú dices, si tú tienes los concesionarios de vehículos, ¿te dan cinco años de garantía? ¿Por qué tú tienes que cambiar como diputado y como senador un vehículo cada dos años? Todos los, eso es una locura. Es una locura. Entonces, un vehículo de cuatro carriles. Digo, de cuatro cilindros. ¿Entiendes? De cuatro cilindros. No una jipeta de ocho. Una a la cruz, ni nada de eso. ¿Entiendes? Porque si los parlamentarios finlandeses, austríacos y alemanes viajan en bicicleta, ¿por qué en este país de tan pobre tenemos que andar en bicicleta? Aquí no hay condición para andar en bicicleta y la temperatura no ayuda. Continúa, Isabel. Aquí el problema, el problema de la economía dominicana, que aquí hay riquezas, riquezas individuales que no guardan relación con el tamaño de nuestra economía. Pero eso no va cambiado, Miguel. Lo importante de eso es que logremos una reforma con un pacto fiscal que dé al traste con un equilibrio tributario. Que si yo tengo 10 pesos a favor en la Dirección General de Impuesto Interno, esos 10 pesos a mí me lo manden en un cheque como lo hacen Estados Unidos. Claro, como hacen todo el mundo. Si yo tengo tres hijos, tres hijos, y les resuelvo todos sus problemas técnicos a mis tres hijos, y un ciudadano no tiene hijos, no es posible que yo pague igual que ese ciudadano. Entonces todas esas variables deben ser revisadas en un proceso de pacto. Pero además hay otra cosa peor, Isabel, si tú y yo, por ejemplo, tenemos en el año 2020, tuvimos un contrato con una compañía y nos ganamos 10 millones. En el 21 vamos a tener que pagar como si nos ganáramos también esos 10 millones. Como anticipo, eso es así. Sí, como anticipo, ¿entiendes? Ese es el problema. Miren, otra noticia muy importante y que tengo que decirlo porque también quiero que la economía empiece a moverse y que salgamos de este bache en el que nos encontramos es, y vuelvo a citar, don Miguel, usted me excusa, pero el gobierno tiene muchos problemas de comunicación. No obstante eso, se establecieron fondos especiales a través de Promipime, que está relativamente siendo manejado en función a la colocación de préstamos a una tasa no mayor de un 12%, entre un 8 y un 12. Aquí vamos a tener una relativa competencia entre el sector privado y el sector público. No obstante, me parece una iniciativa muy buena, sobre todo porque una de las bases que está tomando el gobierno para definir esta política es el estado en que se encuentran las empresas. Por poner un ejemplo, las empresas que están acogidas a fase y que el gobierno además le está ayudando para mantener los empleos de sus trabajadores, van a poder acceder a montos de hasta 5 millones de pesos. Esa es una noticia importante, siempre y cuando estén acogidos a fases. Los que no estén acogidos a fases y que no estén, vamos a decir en alguna medida, también organizados, pero que tengan sus empresas, ya sean físicas o morales, van a poder acceder a montos de hasta un millón de pesos a través de Promipime. ¿En qué plazo? ¿De un año o mensual? No, no, se va a pagar mensual con una gracia de seis meses, muy bien que me recordara eso. Esa gracia de seis meses le va a poder permitir al empresario o al micro, pequeño y mediano empresario capitalizarse en el tiempo porque va a poder hacer el negocio, ya sea crédito. Es una buena medida. Es buena, es buena. Es una buena medida. Pero Israel, tú no la anunciaste como buena porque tú tienes que llamar a bombos y platillos. No, mira, hay un señor que no lo conozco, creo que se llama Porfirio. No, pero ese es de Banca Solidaria, Porfirio Ramírez, Porfirio una estrella. Él era director de Promipime hace muchos años, creo que cuando se fundó Promipime. Ahora se llama Banca Solidaria, él tiene razón. El hecho es que durante esta gestión y por la experiencia que él tiene, me parece, no lo conozco, todo este tipo de decisiones ha podido viabilizarse. Por ejemplo, una cómoda tasa de interés, la gracia de los seis meses, que las empresas que han tenido situaciones porque han tenido que cerrar sus puertas, el tema de fase y lo que no están tan bien organizados, que puedan acceder a fondos frescos. Miren, finalmente, Israel, te quería decir que Porfirio Peralta. Me quedan tres minutos y me faltan comentarios. No, no, pero Porfirio Peralta debe ser la persona que más conoce ese rubro, por así decirlo, de la economía dominicana. Claro, claro, después de... Israel, Israel, tenemos que cerrar, no a las cinco en punto, sino dos minutos antes. Aquí están los poderosos. Mira, finalmente, 30 segundos. Usted citó a Jeffrey Sacha, que es un economista que ha versado todos sus trabajos al respecto de la economía global, un gurú. Y definitivamente, cuando usted lo citó, me recordó que en República Dominicana fácilmente ponemos a una persona con poco nivel gerencial, primero, y segundo, quizá, con no la preparación suficiente en áreas específicas. Se dio con mi amigo Wellington Arnault, por ejemplo, y se ha dado en el ministerio. Con Marte Piantini, que no sabe de aviación civil. Entonces, definitivamente tenemos que revisar ese tipo de política. Eso sin negarle el derecho de las decisiones políticas que tienen que tomar. Pero por lo menos que sean profesionales de las áreas y que vayan a agregarle un poco más de valor, porque tal vez van a ser una buena gestión, no la podemos funcionar. Pero definitivamente tienen que ser personas preparadas en sus áreas, como estableció el economista Jeffrey Sacha en la visita que tuvo a República Dominicana. Bueno, gracias a Israel. Además, esos nombramientos contradicen el espíritu de la ley. Gracias a Israel por su visión y aporte al conocimiento general de las finanzas y la economía en la República Dominicana. Ya es hora de despedirnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a don Miguel Guerrero, ese ícono y columna de la comunicación y el periodismo dominicano. Gracias a ustedes, queridos amigos del público, que nos hacen el favor de su atención todos los días, de lunes a viernes, es decir, de 4 a 5 de la tarde por rumba. Aquí están los poderosos que siguen con el rumbo de la tarde, pero más, con más, con más poder. El rumbo de la tarde.